¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super ultra mega bien. También está a punto de estrenarse el nuevo trailer del nuevo pack de accesorios que está a puntito de salir. Un pack de accesorios después de más de dos años. Esto es un hito que hay que grabar, desde luego que sí. Ya vimos en el Behind the Sims que esta nueva temporada, en este nuevo roadmap para de septiembre a diciembre, vamos a tener un montón de contenido. Entre ellos, un pack de accesorios que se va a anunciar en dos minutos. Como veis, queda muy poquito. Un pack de expansión, el tercero en este año, que esto sí que yo no me lo espero. Y mucho más. Al final, lo de los dos kits, si viste el Behind the Sims, vimos que la página oficial ponía dos kits. Pero es un error. No va a haber kits esta temporada. Ya hasta el año que viene, hasta enero o febrero, no habrá nuevos kits. Y los que habrá son los que votamos. Los de Goz, o sea, lo gótico, y el kit de construcción medieval. Esos son los kits que podemos esperar ya de cara a 2024. Pero bueno, lo que tenemos aquí es un nuevo pack de accesorios entre manos que está a punto de estrenarse. Y que vamos a ver juntitos. ¡Oh, Dios mío! Se acaba de poner esto. Otra cuenta atrás de dos minutos. Pero esto no es New... No, esto no es Newcrest. Esto es... ¡Ojo! ¡Uma chinima de entrada! Esto es calite nueva, ¿eh? Bueno, esta camiseta igual es una pista, ¿eh? Porque si no, ¿de qué? ¡Qué extraño, ¿no? A ver, que nos lleva de paseo este señor. Hombre, está paseando por Willow Creek. He dicho antes Newcrest, pero no, es Willow Creek. Y lo otro que hemos visto era el barrio de A Trabajar, ¿no? Donde están las tiendecitas y todo eso. Esos dos de ahí se están dando el filete. Esta señora está hablando por teléfono. Esas chanclas y el outfit que llevas es nuevo, ¿no? Y creo que el pelo. No te sé yo decir ahora mismo. Esto es nuevo, ¿eh? ¡Ah, mira, mira, mira dónde va! ¡Mira dónde va! Oye, ¿qué cuenta atrás más original? Va a comprar el puestecillo ese que es del nuevo pad de accesorios, me parece. A ver. Quito el audio por lo que pueda pasar. Porque, oh my god, todo muy rápido de repente. ¿Qué? La cocina. Un go... ¡Sí, hay más electrodomésticos! ¡Bien, bien, bien! Una KitchenAid. ¡Por fin! Menos mal. Tenía miedo de que solo hubiera la gofrera. Pero no. No hay la gofrera solo. Esto es para hacer pizzas. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Bravo, bravo, bravo. Vale. Ahí está la gofrera. La KitchenAid o lo de preparar alimentos. Yo lo llamo así, pero bueno. Vale. Lo de los pastelitos. Eso vendrá en una actualización gratuita. Y aquí liberan los pastelitos para poderlos hacer en el horno. Y no con la máquina esa enorme del juego base. ¿Os acordáis? ¡Qué interesting! Eso me ha gustado. Vale, todos los elementos de cocina es nuevo. Los pequeños electrodomésticos, que por lo menos hay tres nuevos, por lo menos. Me ha parecido ver. Ah, la cocina es súper bonita. Un montón de comida nueva. Imagino que habrá. Lo de los puestos parece bastante interesante, ¿eh? Veremos a ver. Pero aquí puedes montar tu propio... O sea, para vender tus comidas. ¡Mira qué guay! ¡Sí, señor! Los pelitos nuevos. Todos los objetos nuevos. Oye, ¿qué recuerdos? Un tráiler de Patria Acesorios. Esto sí que vamos. El 28 de septiembre. ¿Hasta el 28 de septiembre? Bueno, no queda tanto realmente. ¡Oh my god! Bueno, como siempre, vamos a revisar otra vez. Vamos a rever el tráiler de nuevo. Vamos a poner la velocidad un poquito más... Más lenta para... Por si nos hemos perdido un detalle. Todo este principio del vídeo es como esta intro. Del sin paseando. Esto es interesante. No sé. Luego realmente el tráiler dura prácticamente la mitad de lo que dura el vídeo. Pero vamos allá porque esto arranca por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La verdad, sorprendido por el tema de que por fin han añadido electrodomésticos de cocina. Yo esto lo llevo pidiendo un montón. Yo decía, kit de electrodomésticos de cocina. Kit de electrodomésticos de cocina. Pero claro, eso tendría que ser gameplay. Y yo creo que han abandonado la idea de hacer kits de gameplay. Y por eso han vuelto en parte también los packs de accesorios. Para meter más gameplay menor, digamos. Como pequeños electrodomésticos de cocina. Digo yo. Vale, este puestecito es uno de los nuevos elementos funcionales. ¿Vale? Bueno, aparte de los nuevos peinados que estamos viendo, que están bastante guays. Que será de vender tu propia comida. En los típicos puestos de comida callejera. Pero tú vas a ser el dueño de ese puesto de comida. ¿Veis? Con estos productos que no tienen muy buena pinta. Señora, usted tiene que estudiar. ¿Vale? Home Chef Hastell. Esto en español el nombre va a ser chef de casa o algo así. ¿Vale? Cocina. Cocina nueva. Gracias. ¿Eh? Gracias. No hay una cocina decente. Desde cocina divina. ¿Vale? Por lo que veo hay un montón de cláter. Es una cocina bastante modernita. Y tiene algunos tintes europeos que la verdad que me gustan. ¿Veis? Los cuchillos. Estas balditas con un montón de cláter. Hay un montón de cláter. Eso sí que me he dado cuenta. Esto de aquí, no sé muy bien qué es, la verdad. El horno, la vitrocerámica o la inducción. Que tiene pinta de ser inducción. El recetario. ¿Veis? Hay como cositas. Esto es una báscula de cocina de estas para medir las cantidades. Está bastante guay. El mini lavavajillas. Que imagino que será también funcional. La cocina es muy bonita. Hacía falta, ¿eh? Hacía falta una nueva cocinita. Si lo digo, si lo digo. ¿Vale? ¿Ves? Estos son los nuevos electrodomésticos. ¡Ay, qué felicidad! Tenía miedo, honestamente, de que no introdujesen nuevos electrodomésticos. Porque si no, un par de cocinas y nuevos electrodomésticos, pues tú me dirás. Hay tres nuevos. La gofrera, el horno para pizzas y la batidora o... Bueno, sí, la batidora o KitchenAid, como yo la llamo. ¿Vale? Porque parece una KitchenAid. Estos son los tres nuevos. Oye, qué guay, ¿eh? Por fin. Veremos a ver cómo funciona o cómo es lo de hacer las recetas. ¿Vale? Porque ahora... La verdad se me... Esto es una paella. O sea, eso es una paella. Eso es una paella. Por favor. Necesitamos paellas. Tortilla de patatas. Cocido brasileño. No, madrileño. Ahora me surgen muchas preguntas de cómo funcionarán los estos. Vale, aquí está amasando la pizza. ¿Vale? Por cierto, mirad el pendiente y el collar así como de pizza. Como de lo de amasar. Todo ropita así muy de chef. Como el delantal lleno de harina, por ejemplo. ¿Vale? Está amasando la pizza con un arte italiano. No sé si se pueden aguantar. Y al horno con sus llamitas y todo. ¿Vale? Esto de hacer nuestras propias pizzas me gusta bastante. Aquí como buen amante de la pizza. Claro que sí. Bueno, de la comida en general también te lo digo. Y lo de poner tu propio puestito por ahí. Espero que se pueda llevar por ahí. Y bueno. Ah, mira. ¿Cómo? Está aquí lo de hacer pizzas y el amasador. Claro, lo del amasador igual. Necesitas primero amasar y luego hacer la pizza. ¿Cómo va a funcionar el asunto? Muchas preguntas. Es como montar tu propio puestecillo de calle. De callejero. Mira el peinado con la bandana. Qué bonito. La gofrera también me ha gustado un montón. Ahí haciendo su gofresito. ¡Oh! Mira, 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 mira. Bueno, ese peinadito, como vemos, es nuevo. ¡Ay, madre! Los cuchillos. Cuidado mi arma que te vas a cepillar una mano. O un dedo. Este peinadito de la niña creo que también es nuevo, ¿eh? El tema de los pastelitos. Antes los pastelitos, como os he dicho, necesitabas una máquina enorme que nadie usaba y nadie hacía muffins o pastelitos o cupcakes. Ahora lo puedes hacer a raíz de que lo han liberado, que eso será en la actualización previa. O sea que eso será en la actu. Me encantan los gofres de corazón. Qué bonitos. Me encanta. Yo soy más de salado que de dulce, te lo digo, ¿eh? Así que... Bueno. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué pasa? Un pijama. ¿Qué me lleve usted puesto? Vale. Aquí imagino que se podrá hacer un montón de comidas. O de preparados de comida. O será para utilizar el horno de pizza. No sé. Veremos. Mira qué arte. Ha evolucionado, señora, ¿eh? Vemos que ya se ha vuelto más profesional ella. ¡Uy! Pizas de mitad de sabores. ¿Habéis visto? Qué hambre. Señora, qué hambre me está entrando. Te lo digo, te lo digo. Mira qué arte con el cuchillo. ¡Ole, ole, ole, ole! Y la niña flipando. En plan, me voy a poner las botas. Vale. Ha salido ahora como un montón de comidas diferentes. Mira, mira, mira. ¡Oh! Dios mío de mi vida. Qué hambre me está dando, ¿vale? Ahora tiene más clientela, ¿veis? Vale. Aquí vemos un montón de ropita nueva, ¿eh? Las sudaderas, la camisita esta. Sí, sí. Toda esta ropita es nueva. Imagino que también vendrá. ¿Qué está comiendo? ¿Qué pizza es esa azul? No sé, pero se están poniendo todas las botas. Qué hambre. Me está entrando. Así como... Así como dato. Vale. Aquí vemos un montón de elementos nuevos. La báscula. El extractor de cocina. Bueno, los... Los... Los nuevos objetos premium, vamos a decir. O de gameplay. Nuevos looks con nueva ropita. Ahí vemos un ejemplo de ellos. Nuevos peinados. Y un montón de nuevo cláter y cosas así, ¿vale? Que eso siempre viene muy bien para las cocinitas. Que yo creo que hacía falta, eh... Porque las cocinas están un poco abandonadas. ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y también me ha llamado la atención que sale el día 28 de septiembre. Que esos son dentro de dos jueves. O sea, el jueves que viene, no. El otro, ¿vale? O sea, que tenemos todavía a tiempecillo. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Bueno, como siempre, vamos a leer el blog oficial. Que siempre nos da un poquito de información extra. Y averiguamos alguna que otra cosilla. ¿Vale? Eh... Tremendo comeback. Es que estoy chillando todavía. Tremendo comeback de los pasos de accesorios. O sea... Well. Vive tus sueños culinarios y conviértete en un chef de casa de primera. Chef de casa se va a llamar en español. Para ser un chef de casa de primer nivel necesitas las herramientas y el espacio de trabajo adecuado. Con los Sims 4 Chef de Casa Pack de accesorios podréis renovar la cocina de casa y hacerla perfectamente con nuevos y elegantes diseños inspirados en tendencias europeas. Dominad vuestras dotes de interiorismo con todo un conjunto completo de encimeras y armarios en electrodomésticos a juego. Como el horno-cocina, la nevera y el lavaplatos. ¡Ole, ole, ole! Oye, inspiración europea... Well. Más quisiera yo tener esta pieza de cocina. También te lo digo. Pero bueno, los muebles molan un montón. Son de tintes así modernitos. Mirad este armario con esa vitrinita por aquí. Son bonitos, ¿eh? Grandes mejoras con pequeños electrodomésticos. Dice... Los muebles electrodomésticos pueden dar grandes resultados en la cocina con un nuevo procesador de alimentos. O amasadora o batidora, ¿cómo se diga? Nota. La masa de galletas se puede comer directamente sin hornear. ¡Niam! Una gofrera y un mini horno para pizzas. Es el momento de invitar a la familia y las amistades a un opíparo brunch de gofres con forma de corazón, con una buena comida o una cena de pizzas caseras. ¡Qué rico! Y hablando de pizzas, podréis presumir de vuestro elegante y moderno horno para pizzas con nuevas recetas inspiradas en sabores italianos tradicionales. O sea que las recetas nuevas del horno son italianas. Convertidos en profesionales de la pizza troceando ingredientes y lanzándola más al aire antes de deslizar vuestra creación en crudo al interior del horno. Dice que si la pizza no es lo nuestro también podemos hacer un pan de focaccia. ¡Qué rica! Dice por aquí que han añadido un montón de recetas a lo largo de los años y ahora cuesta un poco más dar justo con lo que andáis buscando. Para ayudaros en vuestras misiones culinarias hemos añadido filtros que os permitirán encontrar mucho más rápido la comida que buscáis en la actualización gratuita del juego básico que lanzaremos junto a este pack. No es la única incorporación a la actualización del juego básico. ¿Alguien es fan de los pastelitos? Ahora podéis elaborar pastelitos en vuestro propio horno. ¡Bravo! Y lo de la nueva UI o interfaz de a la hora de cocinar. Gracias porque con tantas recetas era hacer scroll, scroll, scroll y así es mucho más fácil enfocar verduras, carne, no sé qué, no sé cuántas, tradicionales, no sé, así. Podemos vender nuestras creaciones culinarias al barrio. Dice, ¿tenéis espíritu emprendedor? Ahora podéis haceros con un puesto de comida y poneos a vender diferentes solares, forjando vínculos con la clientela y presenciando in situ el resultado de deliciosas preparaciones. Dice que podemos personalizar nuestro puesto de comida, lo que quieras, donde quieras y elegir los tipos de comida que quieras servir. Un consejillo, las recetas de comida callejera asociadas a la gofrera y el mini horno para pizzas, así como lo fáciles que son de transportar, estos electrodomésticos los convierten en los compañeros perfectos para un puesto de comida. Eso quiere decir que te los puedes llevar fuera y en el inventario de tu sim, eso está bien. Este pack va a venir no solo con elementos del modo construir, sino también con accesorios temáticos inspirados en alimentos y delantales para toda la familia, así como nuevos peinados, zapatillitas, mirad estos zuecos de aquí, en fin, lo que hemos visto en el trailer. Y eso es todo, mijitos, estoy ultra chillando otra vez con el comeback de verdad. Han vuelto, ahora sí que sí, los packs de accesorios y como os dije en el videíto del Behind the Sims, que os lo recomiendo ver porque hay un montón de información de los Sims 5, de lo que va a venir en estos próximos meses a los Sims, etc. Los packs de accesorios ahora los están trabajando un equipo de Electronic Arts ubicado en Europa, o sea que podemos esperar muy posiblemente la llegada de nuevos packs de accesorios más recurrentes, esperemos que sí. Esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo, yo estoy contento, la verdad, bastante satisfecho con lo que he visto y bueno, pues tres electromésticos nuevos, podrían haber sido más, por ejemplo, un tostador, podrían haber ubicado por ahí, que podría funcionar algo parecido a la gofrera, también te lo digo, pero bueno. Eh, nada, muy bien, contento porque era un pack de más enfocados electromésticos, que es lo que a mí me interesaba, más nuevo y estoy contento. Así que nada más, espero que os haya gustado, os leo los comentarios y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chao, mijos! ¡Mua!